Música Bancos rotos, camineros en pésimo estado y basura acumulada. Así se encuentra la Plaza La Esperanza, ubicada en la avenida 21 Proyectada y Morelos, del barrio Roberto L. Petit. Los vecinos reclaman la reparación de este espacio, teniendo en cuenta que el lugar estuvo ocupado por familias damnificadas en la última crecida. Estamos esperando la acción de la municipalidad que se había comprometido a arreglar la plaza luego de la ocupación de los damnificados que ocurría durante más de dos años. Hasta el momento ya transcurrieron aproximadamente tres meses y todavía no hay ninguna acción por parte de la municipalidad. Ellos no prometieron que iba a haber una solución y nunca la hubo. Pero, perfecto, le volvió a meter a toda esta gente aquí en nuestras plazas y prometiéndonos siempre que iban a venir a arreglar, a darnos el dinero como para, qué sé yo, hacer una cancha o una mejor plaza, cosa que hasta ahora nunca se cumplió, ¿verdad? Y un desastre, vos sabes que mi hija, por ejemplo, yo le tengo que llevar a una plaza, no sé, otro lado, le tengo que llevar para que disfrute. Los vecinos recuerdan que la plaza era un lugar de encuentro del barrio, donde acudían para disfrutar al aire libre. Ahora ya no pueden hacerlo debido al mal estado del espacio y también por la creciente inseguridad. Con imágenes de Enrique Fernández, informó Romina Cáceres para ABC Color.